Música Tercer bloque de una pasión, momento de meternos en la selección, lo más grande a nivel nacional que tenemos Vamos a hablar de la Argentina que empató frente a Uruguay 0 a 0 en el Centenario Partido que fue extraño, podríamos decir, ya lo vamos a estar analizando Y que mañana se juega todo frente a Venezuela en busca de conseguir los 3 puntos Y acercarse definitivamente ya a la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 Argentina que empató y que, podríamos decir, que arregló el empate en los últimos 20 minutos Le aplaudo de pie, lo arregló Para mí está clarísimo ¿Quién hay alguna duda de que lo arregló? Creo que hay alguna frase que dijiste Cuando cerraba el primer bloque vos dijiste Argentina perdió 2 puntos en Uruguay Perdió 2 puntos No, Argentina ganó 1 punto en Uruguay No, es más, aplaudo de pie haber arreglado ese empate Lo aplaudo de pie No, Argentina perdió 2 puntos porque Uruguay no le propuso nada La más clara Argentina apretaba un poquito y lo ganaba Si Argentina aceleraba, lo ganaba La más clara de Uruguay Fueron dos errores de Messi En el primer tiempo Fueron dos errores de Messi Que se la pasó mal hacia atrás y se la dio a Suárez La más clara de Uruguay Bueno, pero por eso, fue en el primer tiempo Después arreglaron en el entretiempo Chile iba perdiendo, listo, arreglamos un punto En el 2 a 0 en el Paraguay, se arregló el empate Y está perfecto Está muy bien De las cuestiones éticas que podemos discutir con Nicolás Argentina va a clasificar ¿Están seguros? ¿Qué pasa si perdemos con Venezuela? Si perdemos con Venezuela, ni vayamos al Mundial Si clasificamos y perdemos con Venezuela Y clasificamos igual, no vayamos al Mundial Si las eliminatorias no tienen que existir No deberían existir las eliminatorias Para mí las eliminatorias no es ningún parámetro Tampoco para medirse Pero Argentina, Uruguay y Brasil Tiene que ir por Europa, España Los que han ganado Mundiales nada más Holanda no Que ha llegado a muchas finales Tiene historia, Holanda Así que no tiene que existir Más allá de eso ¿A qué van a hacer a jugar a Messi contra Venezuela en el Monumental? Es perder tiempo ¿No? No sé Pero entonces estaba descrimido ¿Y para qué vamos a hacer en la Copa Argentina? ¿Qué gimnasia va a jugar con Olimpo? Mañana vamos a ganar Bueno, es lo mismo Olimpo no existe ¿Y si gimnasia tiene que jugar con River? Olimpo que no existe No, no, no es cuestión, no es parámetro Más allá de esto, dejémoslo de lado Más allá de esto, dejémoslo de lado Jorge Sam Humoli 3-5-2 En la conferencia de prensa dijo Me voy disconforme porque teníamos que ganar este partido Hizo todo cambio para atrás Yo sé que muchos le han pegado Yo sé que muchos le han pegado a los dos Pero yo todavía no entiendo Y quiero saber de qué jugaron Di María y Acuña No lo entiendo todavía ¿Qué hace Di María? No sé de qué jugaron Más allá de que el nivel de ambos no fue muy alto Yo lo que no entiendo de la posición No entiendo de qué jugaron Ninguno de los dos no pueden jugar juntos Me gusta pensar rebeldía Pero no pueden jugar juntos Tienen la misma característica Son defensivos Son defensivos Sampaoli Él mismo se contradice Porque no lo meta Macherano en la mitad de la cancha Porque dice que en el Barcelona está jugando atrás Y bueno Di María que está jugando bien Por derecha en el PSG Lo mete por izquierda Hace todo mal Acuña por derecha Que Acuña Acuña por derecha Claro, muchos lo mataron Acuña Pero no fue culpa de Acuña No tuvo mal O sea, no tuvo un buen desesperado No, no tuvo un buen desempeño Ahora Pero jugó por un lugar donde no jugó acá en su vida En el Sporting juegan por izquierda No jugó un buen desempeño nadie Nadie tuvo un buen desempeño No, no, no Para mí el mejorcito fue Messi Sí, Messi Mejorcito No digo el mejor El mejorcito fue Messi Lázio me gustó Y lo saca ahora Que lo saca Pero tampoco nos exigieron tanto Para que Fácio digamos Claro, pero Digamos que Otamendi, Mercado y Fácio tuvieron un partido correcto Romero salvo la pelota que le saca a Cavani Y tuvo de adorno Sí, que le saca a Cavani Que él mismo se generó Claro Sí, bueno, pero respondió bien Yo no estoy ansioso por el debut de Icardi Todavía no debuta la selección de Icardi Ahí no, no te metas en ese terreno Pues si no debutó Icardi Icardi es un 9 No le llega la pelota Es un 9 que está Dejamos hablar Dejamos hablar Icardi, Icardi Es un 9 que juega entre los centrales No es como un Benedetto No es como un Higuaín Que pueden jugar Yo te contado No tocó una pelota No, porque no le llegaron Pero En la final Para, para, para En la final de Brasil 2014 Higuaín tampoco tocó muchas pelotas Pero la que tuvo se la generó solo ¿Cómo? Fue él Bueno, pero si lo buscó él el espacio Para poder hacer una pelota No le va a pegar la pelota Se quedó arriba No bajó Lo que hace Icardi Es pararse Y le cayó un regalo de cielo Icardi, aguantá Que ahí te muestra Contra Chile también se la pelota Le va a demostrar lo que tiene que hacer Esto, esto, esto Yo no lo puedo creer Pero Icardi Es el mejor nuevo de la selección Es el mejor nuevo de la selección A ver A ver Este es el primer lugar de la selección Yo soy Messi Yo soy Messi ¿Estamos bien? Sí Se la doy Ahí voy Paso ¿Y qué debería hacer? A ver ¿Y cómo sería lo que tiene que hacer Icardi? Ninguna pelota A ver Me paro por acá Yo soy el defensor Ahí estamos Parado Vos serías Icardi Y vos serías el defensor Yo soy el defensor Esto es lo que tiene que hacer Icardi Esto es lo que tiene que hacer Icardi ¿Y si hay? No, no No, no Votá, no Vos qué partido viste No, votá, no Vos serían una sola pelota Icardi Icardi Un agerno Un agerno No, no Icardi Convengamos que el que le tenía que llevar la pelota Icardi También era Dybala Que Dybala Dybala fue muy poderoso Yo lo dije Dybala y Messi no pueden jugar juntos No, sí Dybala y Messi no pueden jugar juntos Y ahora ¿Qué tiene que modificar el director técnico? Entra Vanega Que Vanega me parece otro jugador que genera muchos puntos Pero no es lo mismo No es lo mismo que Pizarro No, no, no Pizarro y Liria son defensivos Para mí son todos iguales No, no, no Vanega se entiende muy bien con Messi Lo en la Copa América en Estados Unidos Vanega me parece que un cambio fundamental Fundamental En esta selección Para mí tiene que volver a Gago Disculpenme, yo lo digo Gago, Gago está en un buen nivel Pero no hablemos de lo que no está Vamos con lo que hay Hablemos con lo que hay Me gusta el cambio de Vanega Sí, para mí también No entiendo el cambio Bueno, Macherano es una obligada Es una obligada porque No está, está suspendido No entiendo el de pareja por fácil No lo entiendo Ahora, usted dice Macherano Y entra a Costa por Acuña Que me gusta Sí, pero O si no era cambiar Acuña por izquierda Y Di María por derecha A ver, o más allá de eso A ver, yo A lo que voy Hay un solo tipo De toda la lista que tenés Que puede cumplir el rol De carrilero por derecha Y es Fabrizio Augusto El hombre independiente No lo llevo ni al banco Ni al banco Está bien No es Tiene 21 años Es su primer convocatoria Todo lo que quiera Pero si vas a jugar Con ese sistema Es el único que tenés Y si no te baste Es porque crees Que está a nivel para jugar Y es el único Que puede jugar de eso De todo lo que tenés La Itán Nández Hace tres meses que no fue Y jugó a jugar Pero convengamos que Si tenés una liga de tres Y tenés Vos decías a Fabrizio Augusto Que puede hacer El trabajo de carrilero Por derecha Claro Ida y vuelta Tampoco necesitas tanto Ida y vuelta Porque tenés tres defensores Que no se mueven No suben Mercado no sube Fácil no sube Yo también ni no sube Es que no puedes subir Pero no podemos marcar con tres Si jugás con tres Mañana porque nos va a atacar Venezuela Pero si Uruguay Uruguay no nos atacó Bueno por eso Pero no podemos Marcar con tres Mañana nos va a atacar Venezuela Pero el día de mañana Nos va a atacar Holanda, Alemania Equipo que va a atacar Seguro Yo no creo Yo no creo que Sanumoli Vendat Vendat Sanumoli Sanumoli Y coma vidrio Y coma vidrio Obviamente El futuro técnico campeón No va a ser No va a meter línea de tres Contra un Brasil Contra un Holanda Contra un Bélgica Contra un Francia Lo único que te digo Lo único que te digo Que si jugás con tres No pidas carrileros O sea que no suban Son tres línea de tres No Es que no entienden No entienden Pero los carrileros Son los que van por los costados Que en ese caso En el partido pasado Fue Di María y Acuña No entienden Por eso Los tres no subieron Pero vos estás diciendo Los tres Digo Mercado Facio Yotamendi Obviamente que van a estar Los tres en el fondo ¿Cómo pretendes que suban? Si yo nunca dije que suban Recién dijiste que pretendías que subieran Y que jugaron en el Conexpon Esto lo inventó Yo nunca dije que suban los defensores Yo no subo Son tres defensores Y los dos del costado Tienen que ser carrileros ¿No? Argentina no tiene el Conexpon 4 en el fondo No tiene el Conexpon 4 en el fondo O sea, están rotos Están rotos Sí, están rotos Pero falta un año para el Mundial No pasa nada Bueno, porque tienen rotura de ligamentos ¿Qué pasa laucha? Tienen rotura de ligamentos Sí, están rotos Y me parece que Llegan con lo justo Y no sé si van No, si Rojo ya está entrenando de vuelta Rojo dice, claro No, hace el montoncito con la mano Dice que vos le decís que no sabe de fútbol Pero altamente dice lo mismo No sabe de fútbol Es insólito Rojo, Rojo el único tres que me gusta No hay otro tres Está roto Un sabaneta puede jugar de tres Basta de sabaleta A ver, yo no lo pongo Pero un sabaleta puede jugar de tres A la hora de... Batistuta puede jugar de nueve Maradona puede jugar de inalx ¿Qué estás en el exo? Sabaleta puede jugar de... Para mí no, pero me gusta Rojo De la línea para afuera, claro Desde que vos no sabe de fútbol No ¿Querés que veamos el prode? No, no, no Eso es lo que pasa A otro que le gusta de tres A Samumoli es Pinola Pero Pinola ha estado muy bajo en Rivas Pero de tres Es un buen jugador A ver, anduvo bien en... Es lento para la jugada de tres Anduvo bien en Rosario Pero no está bien en la de tres Y... Bueno, pero vos no sos el técnico Sanumoli A ver, anduvo bien en Europa Anduvo bien en Rosario Anduvo bien en Europa En Rosario En Rivas no está rindiendo Como se esperaba No, ni una de tres La rompió Si es hasta la tribuna Se llama... Se llama Javier Pinola Sí, bueno, pero a ver En Rosario hizo mérito Para estar en la selección Sí, sí, sin duda Pero de separar Es un jugador interesante Juego de central Y jugó de tres en central Sí, ¿cuántos partidos? No, no tiene velocidad pinola No tiene velocidad pinola Pero es que si tenés El potencial que tenés El potencial que tenés De mitad de cancha para adelante No te necesitas ¿Qué potencial de mitad de cancha adelante? No va a ser un gol Ni al arco iris Pero eso Pues está Icardi Di María no siempre lo tiraba Al arco iris Bueno, es un error Icardi Pobrecito Icardi Pobrecito Pobrecito Porque realmente A mí me dio pena por Icardi Porque no ha llegado a una pelota Igual Convecamos que Ha estado Iguain en estas eliminatorias Y Argentina Uno de los equipos menos goleadores Tiene 15 goles a favor 15 goles El segundo equipo menos goleador ¿Y vos te entendés que Iguain Están a ser eliminatorias? Y Iguain Jugó la mayoría de los partidos Icardi Acabo de ser tan malo con Icardi Que tiene algún partido Juguó contra Uruguay Que estaba cerradito Y solo arriba Y Di María tiraba en los centros Topos que nunca veía No, no sabe tirar el centro No, no sabe No, no sabe Si en el PSG juega por derecha Juega por derecha Para enganchar y pegarle No tira centro No sabe O sea, están hablando Él le dice su rumore ¿Cómo es que le decían? Samu Moni No Veo que le gusta Vamos a campeones del mundo No, no me gusta Icardi de la cabeza No, Icardi no juega más Fracasa contra Venezuela Y no lo convocan más ¿Y quién es el nuevo? El Pipa, Iguain Obvio Tiene que volver igual Iguain Y después le dice al Laucha Que no sabe En canadura este tipo Muchachos Momento de irnos a una pequeña pausa Vamos a estar hablando De Federal V En el próximo vlog Y vamos a tener El prode que hicimos acá Con los muchachos Hay tabla de posiciones Hay todo acá Y antes de irnos a la pausa Pantaloncito De la selección argentina Vamos a estar sorteando Ya vamos a estar subiendo La foto a las redes sociales Ahí lo tiene Emiliano Lo muestro para la cámara Entonces Ya saben muchachos Se nos va El pantalón de la selección argentina La consigna ¿Cómo era la consigna? ¿Quién es el irreemplazable de la selección? ¿Quién es el irreemplazable de la selección? Esta no es una pregunta No, pero para que participe la gente Para que participe la gente Y sacando a Messi Yo sacaría a Messi No, porque hay gente que te lo saca a Messi Hay gente que no lo quiera a Messi Hay gente que te lo saca a Messi Pero creo que en Uruguay Quedó demostrado Que es el insacable Gente como el Lauti Pero bueno Vamos a ver qué es lo que dice la gente Entonces comparten la foto Que ya vamos a estar subiendo en las redes Y dan su opinión ¿Quién es el irreemplazable En esta selección argentina? Pausa Y ya venimos con el Federal B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!